Bueno Morán, felicitaciones. Muchas gracias. Creo que fue una gran pelea, un campeonato mundial que se queda en la historia. Yo pienso que aquí lo bonito de todo fue que se trabajó bastante duro. No hubo, no hubo, como se te dijera, no tuvimos lujos. Nosotros trabajamos, trabajamos un trabajo muy bueno, sobre todo que salió el plan de combate. De combate, nada más fue lo que salió, el puro plan de combate, que es el plan de combate. Mira ahí viene ese copo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, está ahí dentro, ahí ven. Bueno, que no se vayas. ¿Qué onda, mi chingón? Todo bien. Felicitaciones, ¿ah? Una tremenda pelea, yo creo que una de las peleas, creo que una mejor de la noche porque fuiste acabando poco a poco con este ganés que venía con todo. Cuéntanos un poco. Sí, la verdad es que como vimos todos, pues un peleador muy duro, ¿no? Muy complicado, muy difícil. La parte es de una complexión, es de una fortaleza increíble, ¿no? Los Bue es un peleador muy duro, la verdad. Y yo estoy muy contento, estoy muy tranquilo, muy contento. Y yo estoy muy contento, pues antes de nada que me dio la oportunidad, la W.O. Top Rank. Y también pues que se logró el objetivo, ¿no? Que era llevarnos el campeonato para México. En el segundo asalto vimos que metiste un gancho al hígado y él se quedó, se quedó un poco ya sintiendo la mano. De ahí empezó a bajar su ritmo porque lo conecté bien. Como dije, él es muy fuerte, aguantó bien, pero de ahí fue para abajo, ¿no? ¿Qué te dice tu esquina? ¿Qué le dice el esquina? Antes de venir aquí, yo le dije a él, cuando Bue sienta tu golpe, ¿qué iba a hacer? Te dije. Sí, va a ir para atrás, va a ir para atrás. Y es desde que el primer golpe sintió, él cambió su rostro. Pero es que decían que él pegaba más duro que él. No, 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 no. Es que la gente siempre dice, ¿no? La gente no sabe muy bien, no conoce muy bien lo que es uno en realidad hasta que pues ya ven este tipo de peleas, ¿no? Pero te digo, ante todo fue una buena pelea, agradezco mucho a mi rival, a todos y pues le agradezco mucho a Dios también de que nos dio la oportunidad de estar aquí y a toda la gente que nos estuvo viendo. Yo estaba hablando ahora con el campeón, el líder Álvarez Arriba, colombiano, y me dijo, es que tú tienes un gancho, no sé si es un gancho, si es un óper. Así es, sí. Es el estilo. El estilo de él es complicado. ¿Cómo tú le llamas a ese golpe? Porque ese golpe tú lo tiras desde abajo, le rozas el tobillo y va a estar... Mentón, ¿no? Sacatriba. Sacatriba. ¿Dónde? Ya lo bautizó aquí un compa, el sacatriba. ¿A dónde sacaste tú ese? No, la verdad es que no sé si por mi complexión que es como larga. A mí, y aparte pues toda mi carrera ha sido con peleadores pequeños, entonces puede ser que de ahí venga ese golpe, ¿no? Que tenga que como... tuve que sacar ese golpe pues para... Para acomodarse. Sí, claro, claro. ¿Tú crees que tú tienes ventaja con la altura? Es que la gente se equivocó y el equipo de los boys se equivocó porque también te lo dije ya. Cuando él esté frente contigo cuerpo a cuerpo, él no sabe que tú sabes pelear. Adentro. Y dice, no supo qué hacer y bueno, las cosas salieron. Nosotros lo planeamos durante la práctica del entrenamiento. Él hizo su entrenamiento bien, tuvo los rivales más fuertes, más pesados, los golpeó, desarrolló fuerza y resistencia. ¿Me entiendes? Y así Don Boy, Don Boy se sintió golpeado y se frustró. Yo le gritaba en inglés, ¡Vá por él! ¡Él te asqueró! ¡Él te asqueró! ¡Él no es campeón hoy! ¡Tú eres el nuevo campeón! ¡Tírale, vete por él! Entonces, él no puede hablar inglés y yo me lo traté también de trabajar. ¿De concentrado? No, pues principalmente a toda la gente que me apoya. Ese truco es para ellos, porque están apoyándome, porque están siguiendo mi carrera y todo. Y pues más que una meta es como, es como es el proceso, ¿no? De lo que uno quiere construir. Y esto apenas empieza para mí, entonces... ¿Con quién quieres pelear ahora? No, pues con el que me dé la oportunidad de demostrar que sí puedo, ¿no? Soy campeón mundial supergayo de la OMB. ¿Aquí ni te la que? Ven y te a Nueva York, si es ese campeón de monete. ¿Y te vas para México? ¿Estás bien, hombre? No, pues... ¿Estás bien? No, así hubiese sido mi pueblo, hubiese sido México, hubiese sido en otro lado, en Ghana mismo. Yo no hubiera tenido nada que argumentar sobre esto, no la verdad. ¿La gente es contenta en tu pueblo ahora? Sí, no, pues yo me imagino que está muy contenta, pero todo muy bien. ¿Cómo te imaginas ese regreso allá a tu pueblo? Sí, yo creo que me van a recibir muy bien, ¿no? Porque pues es un pueblo pequeño y que en todo el mundo haya un campeón de mundiales en el pueblo. ¿Tú eres el único? ¿En la historia? En la historia de mi pueblo. ¿De dónde eres tú? Se llama un pleito que se llama... Es chico, pero hermoso. Se llama San Juan Ciclaltepec Zumpango Estado de México, México. Wow, hay que buscarlo en el mapa porque es el primer campeón mundial. Y quién sabe si aparezca, la verdad. Bueno, ahora tiene crecido toda la gente boxeó en Colombia, que ahora en adelante te va a empezar a seguir. Sí, claro, como dices tú, vamos a estar trabajando mucho para... Creo que lo fácil es llegar y ahora que llegamos hay que mantenernos y para eso pues hay que trabajar más duro aún. Eh, después te digo, fue un peleador muy duro, me dejó mucho y vamos a ponerlo en práctica ahora poco a poco, ¿no? Y hay una palabra que no te acordaste, pero te la voy a decir. Cuando peleó el hindú contra, ¿cómo se llama este muchacho? Jason Vargas. Ajá. Llegó a la esquina y dijo, ¿cómo te sientes? Él no es más fuerte que yo. Y él nunca fue más fuerte que tú. No, pues, pero no lo dije, pero sabíamos que era. Ajá, sí, así era. Que supuestamente era más fuerte. No, no, para mí nunca fue más fuerte que yo, ¿no? Fíjate, el peleador que siempre habla y grita y te quiere intimidar al final es el más seguro. Porque te quiere gritar para dominarte. Bueno, aquí estábamos en el equipo de Navarrete como siempre, aquí, en vivo y en directo, nos va con tu remoto. Ok.